antes de dar nuestras opiniones y por supuesto vosotros ir comentando nuestras y comentando un poco estas opiniones vuestras por el chat de que os ha parecido este segundo capítulo caer moren de la subatemporada de the witcher nosotros vamos a ver cómo estructuramos nuestra opinión y a ver en líneas generales marín si quieres hacer los honores de la cara con algo en concreto concreto venga por donde quieras lo que tú quieras yo empezaría con una cosa muy importante que dije que quiero comentar y también mencionando tomec baginski que para mí era muy importante era súper para todos nosotros aquí en polonia que tomec va a participar en la creación porque trabajamos como un embajador de lo nuestro no que entiende perfectamente qué es lo que tenemos en los manos que es la obra de andrzej sepkowski que la quería tanto desde el primer momento cuando él estuvo siguiendo cada libro que andrzej lo estuvo escribiendo y él viendo en ese ese grupo de ese grupo de fans así que quién mejor podría hacerlo no pero no sé si eso no sé si eso es conocido porque sí o no lo que él ha dicho en una entrevista que aquí se hizo mucho ruido estuvo hablando en una entrevista bastante bastante interesante ha dicho una cosa que no le ha gustado a la gente porque ha dicho que tomamos en cuenta que ahora mismo la mayoría de gente joven que posiblemente no va a ver la serie es la gente de redes sociales de instagram de tik tok ese tipo de gente no soporta ver algo algo lo que está viendo por más que unos segundos y tenemos que entenderlo y él no les importa mucho si tiene sentido lo que ven les importa más emociones y acción y con esas palabras se quedó se puso muy mal su imagen y porque efectivamente es lo que está pasando en la serie igual el primer capítulo no pero desde ese capítulo sí es lo que es exactamente lo que pasa que más emociones para que pase algo tiene sentido no tiene sentido no importa si él lo dice una persona que estuvo ahí como un embajador como ha dicho me preocupa un montón porque no lo ha comentado después es como una traición es esto que la gente dice que a algunos les da asco lo que ha dicho yo no digo tanto porque yo no sé qué es lo que está pensando él qué es lo que ha afirmado a este hombre pero eso es como decirlo un sabor muy malo que te queda en la boca para decirlo así qué es algo amargo creo que es algo más que me gustó amargo sí eso es eso precisamente precisamente que aquí no sé no sé no me gusta porque estás muy reflexiva me gusta además porque sabes qué pasa es que te estás conteniendo te estás contiendo para no decir algo de verdad de decir o sea no te ha gustado una puta mierda di las cosas es que no no es que sabes porque ya lo he dicho yo vengo con las habilidades sociales desactivadas por lo cual a saber lo que soy español no es tan no español no es tan asqueroso que polaco en esas cosas sabes tenemos podemos decir para decir muy mal en español no encuentro palabras más que más en castellano escúchame que nosotros tenemos muchos dialécticos donde podemos decir grandes burradas de dos formas siendo ya si se ha convencido porque yo estoy viendo la serie ahora mismo con mucha ya estoy a ver entiendas que parece que no sé qué pero que más pacífico pero entiendo a marín de una manera tan 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 tremenda porque es que es un componente cultural que The Witcher tiene que es parte de su narrativa que es tan fuerte y no solamente polaco es europeo y cuenta nuestra historia que es algo que está ahí son cosas que nos han contado de pequeños son cosas historias de nuestra vida de desconocimiento muy grande y por ejemplo esto que dice tomes maguisky eso que se lo cuente a otro no cuela no cuela soy una persona que se dedica al marketing fuera de todo este mundillo de mis hobbies y demás no cuela esa frase que he hecho tomes maguisky porque vamos a ver The Witcher los juegos The Witcher 1 por ejemplo es el que es el en mi opinión es el más flojito de todos de calle y todos los demás no abandonan en ningún momento su componente cultural en ningún momento puede ser puede tener muchas cosas que ya lo hizo en su momento pero puede tener sus cositas sí pero en ningún momento abandona su componente cultural es un juego contemplativo que no de acción de hecho la acción del The Witcher 3 seamos sinceros CD Projekt no es su fuerte la acción no es su fuerte CD Projekt es un poco torpe pero la narrativa es básica en lo que te está contando y curiosamente en The Witcher la narrativa es todo es que es el 100% de la historia vale quiero decir con esto que lo que ha pasado aquí es que la Orange Isley muy probablemente que yo la adoro un montón porque ha protegido mucho esta producción probablemente no entienda The Witcher no entienda ni se le aproxime a lo que a lo que significa The Witcher a nivel cultural sí aquí se dice aquí en un dicho no sé si totalmente en castellano se dice que ese guión no lo han puesto ni siquiera al lado de los libros ni ha visto los libros ni se han tocado no vamos yo estoy seguro que sí pero el problema está en que no lo entienden porque culturalmente ellos no han mamado eso y aquí voy a decir una cosa muy clara ¿vale? de Batman una película que ahora mismo está en los cines una película de tres horazas recalco tres horazas ¿eh? de película con una historia que ya se ha contado 150.000 veces es una historia que es pausada es tranquila es recalco de superhéroes que es los mitos de esa gente ¿por qué? porque históricamente son muy jóvenes no tienen más de 200 años entonces Batman Superman Iron Man todos ellos son sus mitos son sus leyendas no son las leyendas de ellos no son el no son los vampiros no son los los hombres lobo o no pueden ser no lo son no ni Baba Yaga ni Baba Yaga ni el hombre del saco ni miles de cosas que podríamos contar entonces ni siquiera los dragones fíjate los dragones los han apropiado efectivamente siquiera los dragones y es muy egocéntrico lo que hacen y lo que han hecho es muy ego por su parte hacer esta manera de menospreciar que nosotros no podamos hacerlo de dicha de cierta manera entonces ¿por qué puedes hacerme una película como de Batman? que es una película taquillera millonaria que en una semana recordó casi 600 millones que eso es una verdadera burrada y es una película pausada tranquila existen cosas como Dune existen cosas como Blinan en 2049 son cosas comerciales pero ojo cosas comerciales pero por ejemplo Dune para mí respeta muchísimo la obra original con algunas detalles que cambian cambian cosas pero nada así de cara a la experiencia global no cambian tanto esto es lo que hablábamos de americanizar la serie vamos a entenderlo de dos puntos de vista vamos a hablar primero del punto de vista del fan que es lo que veníamos diciendo hasta ahora en americanizar la serie que es una cuestión cultural que ellos no entienden la historia de Witcher no la entienden igual que no entienden como lover no entienden que los reinos del norte los reinos del norte y los entresijos de esos reyes es la Europa medieval entonces entiendo que bueno que ellos no han mamado eso a lo mejor los reinos de taifas o la desgregación de muchas zonas que han habido en Europa que luego se han conformado en un país es que claro es que eso lo hemos vivido todos pero es lo que decía Mari también entonces han cogido la historia y han dicho creemos que por esta vía no vamos a conseguir un producto que atraiga a las masas y a mucha gente porque entendamos esto es una cosa Netflix esto no lo hace para nosotros que llevamos mamando de Witcher desde hace 15 20 años lo que sea que llevamos leyendo nuestros libros 20 millones de veces y que encima tenemos un canal para hablar de esto y tal ellos no han hecho la serie para nosotros o sea no seamos tampoco nosotros tan egocéntricos o para pensar que este producto era solo para nosotros que nosotros somos la voz y los que movemos y los que promovemos esto sí también eso se les ha olvidado por mi parte eso es lo que tengo que contar además ¿sabes qué es lo peor de todo eso? nadie dice nadie dice que es tan mal cambiar cosas para adaptarlo para estrenar en la tele en la serie es obvia cosa que el libro 100% palabra a palabra no lo puedes hacer porque tú lo puedes hacer son medios distantes no lo puedes hacer cada uno cada mundo lo sabe todos en el mundo lo saben cada uno que que ha visto algo tenía algo que ver con escribir el guión lo sabe y todos lo entienden otra cosa es que lo intentas intentas hacer más fácil facilitarlo hacerlo muy plano y entonces lo estás sacando cosas muy importantes pero mientras tanto estás inventando sus propias cosas y las pones por dentro para que no tienen sentido no tienen ni menor sentido porque lo único que tienes que hacer es tomar el libro y escribir el guión leyendo el libro viendo como tal tal como puede ser si lo llamas adaptación porque si lo han llamado varias veces todo el mundo esperaba adaptación sabe pero es que no tiene ni menor sentido no es una adaptación tu trabajo más fácil pues podrías no sé hacer menos capítulos va a ser solamente un linaje o lo que sea pero en vez de eso han sacado lo más valioso lo que tenía más valor y lo curioso de todo esto y se han dado ideas tontas completamente todas que no tendrán no tendrán caso en este mundo y se sigue conteniendo que luego cuando nosotros hablamos en privado la he regañado varias veces porque dice muchas palabretas esta señorita y la realeza no puede hablar con esa lengua tan despergonzada que lo sepas se sigue conteniendo para decir lo que todos pensamos o sea que se han pasado por el mismo claro está siendo muy claro no no por eso pero que aún así se está conteniendo para no sacar el camionero que lleva dentro y maldecir como no se ha visto nunca porque se han pasado por las narices todo el lore de The Witcher o sea les ha dado igual y se lo han ventilado y ya está y les ha dado igual y sabes que también no sé si os habéis fijado pero justo antes justo antes del estreno lo que ha dicho Lauren es literalmente lo que me gusta mucho de ese lore es que no tenemos no tenemos que inventar casi nada porque todos lo tenemos así ofrecido en la bandeja cogemos lo que tenemos es una puta mentira ves ahora ya se está transformando esos son los audios de Mari como dos semanas antes del estreno de la segunda temporada de la primera de la segunda lo ha dicho hace unos meses y justo después vemos lo que está pasando imagínate si llegan a decir lo contrario pues no tienes que decir nada hubieran sido dos semanas de promoción muy bonitas a ver podría decir cualquier cosa y ha dicho la mentira pero es que yo fíjate y aquí no es por romper una lanza a favor de Lauren no yo lo iba a decir pero es que yo estoy seguro que ellos mismos piensan que lo entienden estoy seguro que lo piensan pero no por nada sino porque reitero porque ella hizo también Daredevil recordemos que ella tiene en su currículum Daredevil que es posiblemente una de las mejores series de Netflix que se entienda pues una cosa americana los superhéroes y los cómics es una serie pausada con la misma cantidad de capítulos que The Witcher es una serie pausada tranquila o sea que tiene acción y tal pero aún así pero porque entiende ella mejor a Daredevil que a Geralt pero es que de hecho este Geralt es un superhéroe o sea este Geralt es un superhéroe no es un brujo no ha entendido también te voy a decir una cosa el de los juegos también lo es es un poquito pero ahí te voy a decir una cosa pero es que el Geralt que termina en los libros también acaba un poco superhéroico no estoy de acuerdo yo sí no estoy de acuerdo entiendo que la emoción de Geralt podría ser esa no sé si me entiendes lo que te quiero decir entiendo que su recurrido pudiera ser ese pero no en este punto de la historia de todas formas es una cosa que se puede discutir es una cosa que se puede hablar pero no así no así lo que yo ve lo que entiendo es que están haciendo este producto no es tan dirigido al público al que va a dirigir los libros recalco los libros son libros pequeños son libros cortitos son libros que no necesitan explicarte nada son libros con una densidad cultural bestial con unos personajes pero fíjate muy tridimensionales muy muy tridimensionales donde estaba si es que es más fácil que eso como te explicaba Tolkien tiene una manera de escribir Tolkien te describía te describía la acción y una cultura explicándotelo pero no pero explicándotelo en narrativa pura o sea diciéndote que Rivendell era tal era Pascual porque la narrativa de la ilusión de la emoción de Andrei me encanta esto mismo que estoy haciendo ¿cómo te describe Andrei y el continente? mediante conversaciones este señor es un maestro de las conversaciones y claro una conversación te describía el contexto y el momento actual de la historia del continente a lo largo de la historia cuando lo vamos leyendo ¿creeis de verdad que eso no se puede implementar en una serie? porque entiendo la distinción de medios libros series juegos etcétera lo que queráis una conversación porque luego es que Henry ha abanderado al fan ha abanderado incluso él ha metido frases literales de los libros en la serie pero él y de hecho él no puede alzar la voz diciendo que no puede las cosas un actor no tiene pero con sobio es que él no tiene él no ha alzado la voz como para enfrentarse a la producción evidentemente pero sí que en una entrevista se mordió la lengua pero no y dijo bueno quizás las abogaremos porque las próximas temporadas sean más apegadas a los libros intentaremos que sean más cercanas porque él estoy seguro que como fan porque sabemos que es el rey Ricky vale ahora mismo por excelencia sabemos que como fan él no estará contento con lo que ha visto estará contento con su actuación y con lo que quieras y porque es un producto que no nos engañemos que de cara al público random al que no sabía nada de The Witcher hace un año intento que hay un producto que les llama y que les vi porque yo bueno nosotros mismos eso se habrá pasado esto hacerlo preguntáis a alguien que no tenga ni idea de que es The Witcher han visto la serie y les ha encantado les ha encantado o sea ven este segundo capítulo y se quedan locos asociándolo al concepto Netflix una serie americana una serie americana asociándolo a ese contexto es completamente comprensible completamente natural y si eso lo lleva a leerse los libros reitero la serie ha hecho su cometido me alegro no obstante como único producto que vamos a tener en The Witcher mínimo en 20 años entiendo que haya un fandom dolido vale entiendo que haya gente dolida yo en mi caso yo en mi caso me da pena pero escúchame reitero que ya me ha pasado con muchas cosas que a mi me gustaban muchas decepciones ya estoy culo llevamos unas cuantas en estos últimos años llevamos unas cuantas pero fuera de eso si pienso que podía haber sido bastante peor bastante peor a ver peor hubiera sido no tener la serie con lo que ha pasado con los anillos por poner un ejemplo muy duro o sea los anillos me parece por ejemplo mucho peor que esto vale porque es innecesario es innecesario llegar hasta este punto pero por poner un ejemplo con lo que con lo que pretendo decir con los anillos todavía no puedes criticar una serie que no ha salido o sea simplemente están criticando una serie de decisiones de la producción en cuanto a X personajes o hacerlo así o hacerlo así porque realmente aún no hemos visto nada o sea que es que sí pero me refiero mentir con cosas como que tenemos los derechos y luego no los tenemos ¿entiendes? si no es así claro bueno y estamos hablando de una serie de un valor de más de 500 millones de dólares de producción ¿qué quiero decirte? que si esa serie sale mal va a dejar los derechos de Señor de los Anillos por los suelos y eso es muy duro eso es muy duro para una producción como la de Tolkien es muy duro al menos es mi punto de ver ojalá me equivoque ojalá me equivoque pero no yo por eso decía el otro día no te equivocas es lo que me duele que tienes toda la razón y no te equivocas mira aquí dice esto y esto no estoy nada de acuerdo esta serie si lo hubiera hecho HBO hubiese sido el doble hubiese hecho el doble de capítulos y todo el rato con fotografías al cielo pero hubiese sido lo mismo yo creo que hubiera sido igual creo que no hubiera es que no es cuestión de eso vamos a ver por ejemplo por qué funciona Juego de Tronos aparte que en la época Juego de Tronos está escrito por un hombre que es guionista y americano ¿vale? su concepción de Europa es un juego de estrategia estaba jugando al res cuando escribía de verdad en serio no estoy de coña no estoy quitando de valor a Juego de Tronos pero hizo un producto que a nivel de marketing era de pronto describió perfectamente el mundo definió sus personajes sus bandos sus tal sus cual todos tienen sus características Juego de Tronos son libros de mil páginas de juego de rol prácticamente no estoy quitando el valor o sea a la gente le puede gustar y las reglas del mundo sí también están muy bien fijadas efectivamente 6 y media no es diferente leerse de ver Star Wars no es diferente Brando Sanderson sigue esas reglas que tienes muy claras que es lo que está pasando y más o menos por dónde va el rumbo los rumbos ¿no? tener lógica de forma geográfica de política de social tiene todo sentido hasta el momento que lo sigas ¿no? eso no hasta la séptima temporada más fría es más rico lo que es mucho más sencillo de llevar eso significa que no puede haber atropellos para llevarla esos libros se crearon de hecho por eso ahora el tío no tiene ningún tipo de prisa en terminar la historia porque le da igual porque esos libros él los sacó para llevarlos a la pantalla lo hizo con toda esa intención es más sencillo dentro de que hay que llevar una pero por ejemplo The Witcher son libros de 300 páginas 400 500 como mucho quizás es novela pura es novela donde te está contando algo y punto no busca darte una novela crear un juego de rol no 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 ni mucho menos vale a contarte la historia el autor quiere contarte lo que te quiere contar punto y eso no es un defecto es te gusta bien si no te gusta mal ya está lo dejas y punto fin es una novela pura como viene esa historia interminable como viene a ser se me ocurre como empezó Harry Potter por ejemplo historias concretas al grano y que van al sitio y fin eso no es reprochable a The Witcher y si quieres adaptar las novelas tienes que entender la amiga de esas novelas y hay gente que se piensa que The Witcher son monstruos y matar esos monstruos y eso es que no han entendido nada no han entendido pero ese es el concepto americano del libro en sí o sea hay gente que sale a los libros y piensa que la gente dice ay quiero ver más monstruos en la saga tú eres consciente que en la época en la que están precisamente el motivo por qué hay menos brujos no solamente porque mueran sino porque no hay porque no son necesarios no porque no hay monstruos no hay nada es se están extinguiendo de eso es la de hecho esa es la trama que el ser humano se está expandiendo y el ecosistema se lo están cargando y los monstruos son los humanos no son los monstruos de hecho de eso va el primer capítulo y por qué el primer capítulo han entendido recalco The Clan de Barra el showrunner de Blue Origin veremos a ver o sea bueno entiendo perfectamente cómo se siente el producto existe y entendemos que cara de Witcher de hecho lo consiguieron o sea volvió otra vez a subir la venta de libros durante la serie porque la gente se volvió a enganchar se enteraron de que esto era un libro hola es una saga literaria vale y se fueron a los libros objetivo conseguido ya hemos llevado a la gente ahora hacer el favor de respetar un poco más del lore que no creo que cueste tanto es que tampoco es una cuestión de decir todavía se está a tiempo y que no se necesita una cosa grandiosa o sea que respetar el lore no es tan difícil en los juegos lo hicieron y aunque se tomaron su licencia porque lo hicieron pero seguía teniendo ese aire y es que te olía a The Witcher el juego vaya por donde vayas las historias eran siempre la historia del balón es inclinario la veías y es tal es que estaba ahí o sea es un ejemplo carísimo las moiras las moiras en el Witcher 2 con los elfos y tal joder es que todo lo tenías ahí y seguía oliendo y se tomaron sus licencias pero es que Netflix no es que se haya tomado sus licencias es que han hecho la licencia ellos directamente lleva razón Marich es que eso en polonia lo han dicho y lo decimos nosotros también igual que es que entendemos que estamos en el mismo punto de fan que les ocurre a ellos que es que la historia no ha estado cerca del libro o sea ni siquiera por cercanía ha habido un apego pero sobre todo existe el producto no es el argumento en sí son los personajes claro porque lo de Yennefer no tiene nombre no 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 procede recuerdo cuando hemos hablado de de un como se dice un póster sí era con con Gerard que estuvo ahí de distancia ¿no? mirando de Yennefer y de de Siri igual y en este momento he dicho recuerdo decir en este momento que por final veo a esta mujer y me parece Yennefer que estoy viendo Yennefer como tal eso se acaba en este en este capítulo yo estoy intentando forzando a mí misma para creer que es que es Yennefer no solamente una mujer con eso es lo que nos pasa a todos forzamos la mente para seguir viendo pero no es un problema de Ania Charlota que es a lo que igual que no es el problema como tal el problema está en el guión los guionistas también te digo que es un fallo enorme la producción no obligará a los actores y a la producción sobre todo los que están los que están metidos ahí narrativamente a nivel artístico que no se lean los libros me parece un fallo capital sobre todo sobre todo si son de aquí sobre todo si son de aquí es una cosa que hizo Peter y a Sony que lo hizo muy bien entrabas en la producción de El Señor de los Narillos obligatorio a leer totalmente totalmente es que no cuesta nada y con Tune pasó lo mismo con Tune pasó lo mismo pues me parece muy bien que BDN haya decidido eso es que me parece súper correcto o sea ya no solo de cara a eso o sea que no sé pero yo como actor lo haría o sea a ver a dónde me estoy metiendo si sabes que hay una saga literaria que apoya esto o hay X productos y con pasta y con mucha pasta y hay una gran producción tú no dirás creo que sería un obligatorio o sea te tienes que leer y además es que si es que el libro es así tampoco te tienes que hacer o sea que una semana te has leído dos libros muy fácilmente dos o tres te los lees pero vamos de un tirón y encima cuando te enganches bueno se nota y en Frey Allen se nota que eso se está leyendo se nota se nota entonces que hay cosas que se notan pero hay decisiones o sea la forma que te han metido en un capítulo y recalco y muy probablemente a ver obviamente llevamos al segundo capítulo este es el capítulo que menos me gusta de toda la serie ya lo adelanto yo estoy un poquito igual que tú porque pero por Lore no por cómo esté hecho afecta al resto el resto ya es continuar continúa pero es esta bola en nieve cayendo por una reladera efectivamente pero esta es la bomba pero esto es el guantazo a mí es el que menos me gusta por las patadas que le mete al Lore lo que le hacen a Bissemir por ejemplo es indescriptible indescriptible pero es que fíjate son todos personajes no es el argumento en sí mi queja no es el argumento es los personajes porque The Witcher son sus personajes son sus personajes totalmente sí es que lo decíamos antes es que Andrei construye la historia en base a conversaciones o sea los personajes te cuentan la historia con sus situaciones y con sus conversaciones que cuentan la historia del brujo o sea creo que mira no sé si era en el chat Sergio si estás por ahí manifiéstate él está descubriendo ahora la saga literaria porque en el grupo del podcast del paracionano somos unos pesados estamos ya dos portes hablando de esto y al final el hombre pues ha accedido a leer esto y le están cantando y está descubriendo una saga literaria que hasta donde está flipando hace poco ha descubierto a Milba Milba en mi equipo siempre María Balin María Barrin pero es que es eso es como te cuenta la historia es muy peculiar porque no lo hace a través de una descripción de un lugar o de un hecho como te contaba Tolkien es que ellos es completamente distinto por eso creo que no es tan difícil adaptar hacer una adaptación y sobre todo quieres hacer un compendio del continente nuevo me parece perfecto porque entiendo pero entiende la belleza de los libros de poder saber si es verdad o no es verdad o que te cuentan sus gentes del continente por ejemplo si es que lo tienes ahí me parece precioso que para saberlo de la conjunción de las esferas sean dos de las esferas a un hecho tan importante como la construcción del mundo sean dos borrachos discutiendo en una taberna es que me parece bonito es que me parece muy interesante ese enfoque es narrativa pura y es lo que es The Witcher son gente de los pueblos hablando hablando de sus leyendas y sus mitos y sus cosas y no tienes que saber si son verdad o no son verdad no tienes que saberlo no no tienes que saberlo de eso es lo bonito que no tienes o sea que la magia está ahí pero es sabiduría más que magia es como enfocas tú el saber por eso existen las sacerdotisas y las hechiceras porque son dos formas de sabiduría recordemos que The Witcher pertenece un poco por cultura o sea el sapcorki lo ha dicho eres muy fan del señor de los anillos es inspiración directa y que era la magia para Tolkien sabiduría algo muy sutil no era algo no era mago porque te lanzaron una bola de fuego claro no es una magia de Dungeons and Dragons para que nos entendáis no es un hechizo que hagas una bola de fuego enorme y tal que aquí en el mundo del brujo sí que hay magia literal más cosillas más concretas efectivamente eso que a mí en conjunto este capítulo no me gusta simplemente por el mero hecho de lo que le hacen al Lore pero no por nada o sea el capítulo está muy bien hecho no hay ningún momento que digan el CGI me canta en el momento del DSI o tal la escenografía de Carbone me parece súper preciosa o sea está todo genial el vestuario es una pasada Francesc la banda sonora está muy bien aunque me gusta más la de la primera temporada pero esta banda sonora está bastante a mí me gusta mucho esta también o sea las veo distintas y me parecen complementarias son distintas la una con la otra de hecho si te las pones yo que las tengo en una carpeta todas metidas y me pongo un aleatorio y a lo mejor desalta una de cada temporada y hay matices que te dicen fácil si es una u otra pero aún así lo vuelvo a repetir creo que no costaba tanto o sea de verdad si es muy fácil si es que son cambiar una frase en el guión por otra y te lleva al mismo sitio pero no es como vas porque esto ya lo dijimos cuando fuimos a las conclusiones finales de la temporada si los hechos en sí ya pasan en sangre de los elfos están prácticamente en esta segunda temporada el problema es cómo llegas del punto al B y al C lo que hay lo que pasa entre media de esos puntos y cuando de verdad se nota que no entienden nada ese es el problema mayor que cuando tienen que inventar fíjate que cuántos fanpics hay por la red muchísimos nosotros hasta nosotros tenemos hasta nuestro propio y hasta eso está mal que lo diga yo pero hasta eso era respetuoso con el de los fans nos molestamos en cogernos los libros y a la hora de escribir un pack intentar documentarnos para que lo que vayamos a escribir no pegue contra la historia de la que te inspiras hasta eso creo que eso no es tan difícil o sea si lo he hecho yo en mi casa ya soy un paleto si lo que quieren es hacerlo en el marketing para que la gente lo vea y todo eso lo que tienen que hacer es una narrativa más directa pero no cambiar los personajes si no es eso pero no quitar el hecho si de Witcher ya está demostradísimo que el de Witcher gusta si ya tienes el fandom hecho si ya está hecho incluso creo que el mismo que le había dicho que no puedes reparar una cosa que funciona bien porque entonces no se repera cosas que funcionan eso es es que no es un problema el marketing el fallo está el fallo de esta serie ha estado en que han querido darle una han querido ir a cosas fáciles han querido coger a otro personaje y darle una estructura comercial y no hacía falta no hacía falta porque ya funcionaba cuando algo ya funciona no lo cambies déjalo ir déjalo ir las cosas cuando todavía no ha empezado a crecer pero además cuando ya no ha lanzado prueba a cambiarlo lo que falló en la primera temporada ya tienes una primera temporada o sea ya se ha traído a la gente creo que no es un producto que necesite renacer porque no estaba muerto es una serie de productos es una novela contemporánea es muy joven pero que aún así que no necesitaba renacer o sea no es una franquicia que estuviera muerta estaba muy viva o sea hay muchos fans actuales de The Witcher y exponencialmente va creciendo el fandom va creciendo y creo que no necesitabas hacer tanto o sea yo creo que haber complicado la historia no desde el punto de vista de tal sino incluir el lore bien no hubiera echado a la gente para atrás o sea creo que al revés los fallos de la primera temporada da la casualidad que los mejores capítulos de la primera temporada son los que más se adaptan al libro curiosamente me ciño me ciño al estrije me ciño al cuarto capítulo el de el estrije está espectacular el de el de el de la boda el de la boda de Pavetta y tal o sea que ese es el capítulo probablemente en mi opinión más calcado pero calcado literal o sea chulísimo incluso hay cosas cosas que sacan de nuevas como que jasquiller esté por ahí y tal me parece perfecto pero no molesta está bien implementado sí 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 el de renfri hay gente que le ha molestado tal me parece bien que le canta los efectos especiales bueno pero era la primera temporada a lo mejor en esta segunda ya sabiendo que le han metido tanta pasta a lo mejor ya le decía hombre un poquito de ¿cuáles son los peores capítulos? ¿cuáles son los peores capítulos? los que se os pasan por el forro el sexto el séptimo el sexto es una patada en los mismísimos pero un un guiberno que no en Europa los dragones no eran guibernos punto alguien venga y me demuestre lo contrario los dragones europeos no son así ya está no son guibernos ¿para qué haces un guiberno? para que la gente la vuelva a comprar con el juego de tronos el fallo es una lagartija el fallo de ese capítulo no es el dragón vuelvo a decirlo no estaba al escrito aparte ese capítulo es el capítulo uno de los capítulos más largos que he leído en una novela o sea es larguísimo es que es la mitad de la espada del destino es que es un capítulo enorme no puedes adaptarlo en un capítulo de una hora pero era mucho más fácil hacerlo que es que lo que hacen con Aiden es que no tienen nombre lo que le hacen a Dabon no hacía falta y si la serie de The Witcher o sea si la narrativa de The Witcher es irreverente es por sus personajes entiendo que no vayas a poner la escena de Jennifer y Yash Kierkan haciendo el poema de sus dos tetas entiendo que eso no lo vayas a hacer eso no lo vas a poner ok vale pero no me hagas eso con los sableros no crees minions en The Witcher no crees personajes para matar no lo hagas no hace falta la serie el libro te lo pone fácil como tienes que hacerlo es que te lo pone muy fácil porque todos los personajes mueren por una conversación con Geralt es vale no nos entendemos vamos a darnos de madrazos fin está insolucionado pero eso pasa eso pasa en un bar pero en una serie no tienes que hacerlo pero no haganlo de los sableros de repente de un sablero y le hacen 25 para que Geralt y Jennifer lo maten es que no es que no tiene razón de ser es que no es que no tiene razón de ser pero es igual anyway que estamos dando vueltas que estamos que estamos yéndonos de madre que bueno que pues eso que este capítulo mal desde el punto de vista del fan desde el punto de vista del público random muy bien porque te animo a seguir ya está si es que eres más el producto existe ojo me alegro muchísimo o sea si te ha gustado perfecto esto es opinión de nosotros y valoramos ese tipo de cosas lo que pasa es que si quieres saber a lo que nos referimos léete los libros y siempre vamos a decir ahí está el material original que es espectacular es obra maestra de la fantasía contemporánea nunca haremos de decirlo y ya está gente nos vamos yendo ¿no? vámonos que quiero cenar que Mari ya ha cenado pero yo no pobre tica Mari este fin de semana te doy un abrazo eso can't wait to see that oh yeah ya